Y rechazo ha generado la resolución de la sala sobre la inconstitucionalidad de la ley de amnistía. Algunos sectores consideran que el dictamen podría abrir la puerta para un estado fallido. Los señalamientos en contra de la sala de lo constitucional tras las últimas resoluciones no se han hecho esperar. Este ex combatiente de la guerrilla y ahora analista político considera que el fallo sobre la ley de amnistía deja fuera de agenda los temas que le preocupan a la ciudadanía. O sea que en lugar de estar concentrados en combatir la delincuencia van a ser ellos entonces ahora los acusados en lugar de ser ellos los que persigan la delincuencia. O sea que ahora los delincuentes ya no son los 60 mil pandilleros sino que van a ser los ex comandantes de la guerrilla o los ex comandantes de la fuerza armada. La gobernabilidad del país también está en riesgo, dice el magistrado de la sala de lo penal Ulises del Dios Guzmán quien asegura que la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley de amnistía es un retroceso a la paz firmada el 16 de enero de 1992. Naturalmente los efectos son destructivos para el país, para la estabilidad, para las posibilidades de entendimientos mínimos que deberían de haber en materia política, económica, social para poder nosotros estabilizarnos y comenzar a empezar algún día en lo que ahora ya pareciera ser que una ilusión el desarrollo. El dictamen no solo abre heridas, estamos al borde de una crisis social, dice Juan Ramón Medrano. Con esta resolución se abre la caja de Pandora, se abre la posibilidad de que las viejas heridas nos lleven a una nueva confrontación hoy en el campo judicial, hoy en el campo político. Pero ese no es el único problema que le ven al fallo. El sistema judicial no tiene la capacidad para enfrentar los procesos judiciales que se vendrán. El órgano judicial y la Fiscalía General de la República que tendría que intervenir realmente no tiene capacidad ni para procesar más bondadosamente, hablando del 20% de los casos que le llegan. El órgano judicial no tiene la capacidad para tramitar ese tipo de procesos, ni tiene tampoco la capacidad la Fiscalía General de la República, pero lo peor es que podría ser destructivo para la institucionalidad del país. La decisión de los magistrados de la Sala de lo Constitucional marca un antes y un después para el quehacer político del país después de los acuerdos de paz. Para quienes están en contra, aseguran que sólo afectará la estabilidad del país, pero otros sostienen que era una deuda pendiente con las víctimas. Con imágenes de Manuel Velásquez, este es un reporte de Raquel Herrera. Estos son algunos de los casos que podrían ser juzgados luego que fuera declarada inconstitucional la ley de amnistía y que están recopilados en uno de los informes de la Comisión de la Verdad. El asesinato de los sacerdotes jesuitas junto a dos colaboradoras el 16 de noviembre de 1989, así como el asesinato de cuatro religiosas estadounidenses el 2 de diciembre de 1980, el ataque a la sede de Fenastras y Comadres el 31 de octubre de 1981, la masacre en el caserío El Mosote ocurrida el 10 de diciembre de 1981, así como el asesinato de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, la ejecución sumaria de alcaldes entre 1985 y 1988 y la masacre en la zona rosa donde un grupo de infantes de la Marina de los Estados Unidos fue atacado.